Hola TechDroid, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal de TKRC. Lo sé, tiene un buen tiempo que no me ven por aquí por el canal, sé que lo he tenido descuidado. Algunos de ustedes me han estado preguntando el por qué me fui, por qué dejé de subir videos. Entonces quiero aprovechar unos minutos para poder explicarles el por qué he estado tan ausente. Pero antes de hacer eso, quiero darles las gracias a todos ustedes porque, como ya lo he dicho, he estado ausente por un buen tiempo, un mes o poco más de un mes sin subir video. Entonces, lo que yo creía o esperaba era que el canal bajara de suscriptores, bajara de vistas. Bueno, yo estaba preparado para eso. Para mi sorpresa no fue así. Sí, al contrario, el canal creció, no mucho, pero sí aumentaron los suscriptores. Las vistas se mantuvieron bastante bien. Entonces, quiero agradecerles porque, a pesar de que he estado tan ausente, ustedes han seguido apoyando al canal. Incluso nuevas personas se han suscrito. Muchísimas gracias. Pero sí, entonces estoy bastante contento por eso. Eso es un claro ejemplo de que las personas que están suscritas a este canal, en verdad disfrutan lo que hago, en verdad disfrutan los videos que subo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que ya estaban y a los nuevos, pues sean bienvenidos. Entonces, bueno, eso era lo primero que quería hacer, era pues agradecerles, ¿no? Y luego, ahora, ¿por qué he estado tan ausente? ¿Cuál es el motivo? Bueno, como algunos de ustedes saben, otros tal vez no, yo actualmente estoy estudiando una carrera. Y ustedes saben que, bueno, independientemente del grado de estudio, siempre estar estudiando te quita tiempo, te consume gran parte del día. Entonces, para mí nunca ha sido sencillo estudiar y mantener el canal de manera constante al mismo tiempo. No, la escuela es algo prioritario, hay que dedicarle mucho tiempo. Y, bueno, la escuela no acaba cuando sales de la facultad, sino que llegando a tu casa hay que hacer tareas, proyectos, estudiar. Entonces, en verdad ocupa bastante tiempo. Y lo que es mi tiempo libre siempre lo dediqué a, bueno, la mayor parte lo dedicaba a hacer videos, que es un pasatiempo que me gusta mucho. Ahora, ¿por qué cambió esto? ¿Por qué ya dejé de subir videos? Bueno, la razón es muy sencilla. Hace poco tiempo empecé a trabajar, entonces ahora ya no era solamente la escuela, sino también el trabajo. Y si, como les digo, mantener dos cosas, mantener la escuela y el canal ya me era complicado, ahora mantener tres, la escuela, el trabajo y el canal, era imposible. Traté de lidiarlo por un tiempo, traté de organizarme y acomodarlo, y por un tiempo lo mantuve. Subía un video cada dos semanas y, bueno, pues eso era lo máximo que podía subir. Sin embargo, hay un momento en el que, bueno, como todo ser humano me estresé y a fin de cuentas decidí darle prioridad a otras cosas. Entonces, no podía yo llevar las tres cosas al mismo tiempo, así que una tenía que sacrificarla. No podía sacrificar la escuela, eso es obvio, tampoco el trabajo, porque tengo un contrato que tengo que cumplir. Entonces, la opción que quedaba para dejar a un lado un tiempo era el canal, que es cierto, para mí es algo muy importante, pero puede esperar un poco. Entonces, decidí dejar el canal. Bueno, ese es el motivo por el cual he estado ausente, ¿no? Muchas personas me han dicho que si ya no voy a subir, que si ya dejé YouTube o algo así. No, 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 no es el caso, ¿no? Simplemente quise darle prioridad a otros aspectos que son importantes ahorita y el canal, bueno, mantenerlo un poquito en reposo para que no me afectara a las otras actividades. Eso sí, afortunadamente ya estoy finalizando mi semestre. Únicamente me queda una materia por librar y estoy libre. Entonces, ya ahora que solo tengo el trabajo, creo que puedo darle más tiempo al canal, creo que puedo retomar el canal. De hecho, ya subí un video hace poco y pienso subir más. Hay varios videos que yo ya tenía planeados, que ya están incluso grabados, solamente me falta editarlos, pero lamentablemente no he tenido tiempo de hacerlo. Hay muchos proyectos, hay muchas ideas que tengo y no he podido llevar a cabo, pero voy a tratar ya de organizarme bien ahora que el semestre ya está prácticamente finalizado. Acomodar bien lo que es el canal y el trabajo para no descuidar ni uno ni otro. Entonces, bueno, eso era lo que quería contar en este video. Ese es el motivo por el cual he estado ausente. No crean que voy a dejar de subir ni crean que me voy a ir y todas esas cosas, porque no es así. Voy a seguir aquí por un buen rato, simplemente que estuve ocupado con otras cosas, pero ya voy a regresar a ser relativamente constante con el canal. Ya hay varios videos, como dije, que están casi, casi terminados. Entonces, se vienen reviews, se vienen aplicaciones, se vienen muchísimas cosas también. Se vienen secciones de Hablando de. Tengo ya muchas ideas para esa sección que me gusta mucho y que no he hecho en bastante tiempo. Ya va a volver. Y bueno, yo espero, espero que esta vez sea en serio, porque luego, lo he dicho muchas veces, ¿no? Digo que ya voy a regresar, digo que voy a ser constante y al final no lo hago. Espero que esta vez sí pueda hacerlo. Entonces, bueno, pues prácticamente eso era todo lo que quería aprovechar en este video. También se vienen algunas sorpresas por ahí dentro de muy poco. Espero que se den lo que estoy planeando. Y bueno, pues más que nada quería agradecerles por el gran apoyo, por seguir estando en el canal. A los que son nuevos, pues bienvenidos. Espero que disfruten lo que voy a hacer. También les digo algo. Este tiempo que he estado docente me ha servido para pensar un poco en mi canal, reflexionar qué es lo que quiero con mi canal y cuál es la dirección que quiero tomar a partir de ahora. Entonces, asimismo, también me ha servido para pensar cuáles son las mejoras que quiero implementar en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Así que, bueno, no ha sido un tiempo que se ha gastado en vano. He pensado bastante en el canal, en cómo puedo mejorarlo, en cómo puedo ser mejor yo como creador de contenido y en cómo puedo mejorar el contenido que traigo aquí al canal para que sea más disfrutable para todos ustedes. Entonces, chicos, pues muchísimas gracias. Como dije, se vienen algunas sorpresas, se vienen más videos ya muy, muy pronto. Déjenme terminar el semestre y voy a dedicarle mucho más tiempo al canal, eso se los aseguro. Pero bueno, pues eso era todo por este video. Muchísimas gracias. Yo les deseo un excelente día y les recuerdo que ahora sí nos vamos a ver muy pronto. Que tengan un excelente día, chicos. Y gracias. Gracias.